A toda la comunidad codacense, quiere decirles que el día de hoy fue entregada como tal las dos bicicletas que se habían hurtado hacia la vía San Ramón, a sus dueños como tal. Asimismo, damos a conocer que una de estas personas que viene generando estos hechos de hurto ha sido capturada por porte ilegal de armas de fuego. Se encuentran las instalaciones esperando la medida por parte del juez y la fiscalía como tal. Seguimos generando actividades y acciones con el fin de dar con la captura. Este sujeto tenía otro compañero en el cual estamos con las investigaciones para solicitarle una orden de captura y poder dar así con todas estas personas que vienen generando a la comunidad codacense. Muchas gracias. Le damos gracias a la Policía Nacional por su apoyo, por su trabajo. Aquí agradeciéndole a la Policía Nacional que yo tuve una pérdida el día sábado de mi cicla y ellos pa' qué me colaboraron, se pusieron la fila y me recuperaron la cicla, me están haciendo entrega de ella. Muchas gracias a la Policía Nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!